¡Good morning, students! ¿Cómo están? Hola, mis amores hermosos. Hoy la teacher Xiomara les va a hablar en la dimensión comunicativa en el área de preescritura. Vamos a ver una hermosa letra. ¿Quieren saber cuál es? Ok, van a estar atentos a lo que la teacher les va a decir. Imagínense que vamos a hablar de un animal de la granja de Juanita. ¿De dónde vamos a hablar? ¿De dónde es el animal? ¡Excelente! ¡Listo, mis amores! Ese animal tiene cuatro patas. ¿Cuántas patas tiene? ¡Cuatro! ¡Muy bien! Vayan pensando, lo van imaginando, lo van imaginando. Ese animal tiene dos orejas. ¿Qué? ¿Ya saben? ¿Ya saben? Otra, otra pista. Ese animal da leche. ¿Ya saben cuál es? ¡Muy bien! Es una vaca. ¡Excelente, amores lindos! ¿Y cómo hace la vaca? ¡Mmm! 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 Muy bien. ¿Cómo hace la vaca? ¡Mmm! ¡Listo, amores! Vamos a ver aquí la pantalla y vamos a ver una vaca. ¡Listo! ¿Me acompaño? ¡Vamos, vamos! Miren mis amores, aquí está la vaca La vaca de la granja de Juanita Vamos a hacer una descripción de esa vaca ¿Cuántas orejas tiene la vaca? Uno y dos Muy bien ¿Cuántos ojitos tiene? Uno y dos ¡Excelente! ¿Cuántos cachitos? ¡Ay! La vaca tiene cachos ¿Cuántos cachos tiene? Uno y dos Muy bien ¿Cuántas patas tiene? Yo ya les había dicho Cuatro ¡Excelente! Mis amores Tiene una cola Muy bien ¿Y la vaca qué come? ¿Quién me dice qué come la vaca? Muy bien Pasto ¿Y qué toma la vaca? Agua ¡Excelente! ¿Y para qué come pasto? ¿Y para qué toma agua? ¿Para producir qué? La leche ¡Muy bien! ¿Y quién se toma la leche? Muy bien ¿Y para qué se la toma? ¡Excelente! Mis amores hermosos ¡Listo! Entonces nos vamos a despedir de la vaca Le vamos a decir Bye 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 Y vamos a hacer una actividad Que las tichas les tienen preparado ¿Listo? Listo Mis estudiantes hermosos Después de que vimos la vaca Vamos a hacer una hermosa guía Le van a pedir el favor Al papito y a la mamita Que le busquen el libro Detrás de Bogues Y vamos Y vamos a buscar la página número 48 En esa página van a encontrar la La letra de sonido de la vaca ¿Y cómo es que hace la vaca? ¡Mmm! 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 ¡Excelente! Esa Esa La vamos a decorar Con témpera Si tienen en casita Si no Con el material que tengan en casa ¿Listo mis amores? La van a decorar bien hermosa Y van a realizar El trazo que aparece arriba ¿Listo mis amores? Entonces un beso Juiciosos Bye bye ¡Suscríbete al canal!